¡Suscríbete al canal! 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 autogestión, si se quiere somos un modelo novedoso porque todo lo que la pequeña colaboración que puedan dar en los talleres esa colaboración se reinvierte en el espacio y en beneficio para los niños el aporte que da el padre o el representante es si se quiere fuera de lo común incluso es el más económico si nos ponemos a comparar con otros espacios y así también eso crea un sentido eso también ayuda mucho con el sentido de pertenencia, está comprobado que muchas veces que hacemos talleres gratuitos completamente gratuitos ¿qué tipo de talleres por ejemplo sean en el complejo? nosotros tenemos talleres de fotografía, narración oral, teatro música, danza contemporánea danza aérea, danza tradicional y nacionalista además de eso está música en cuanto a que es cuatro y guitarra y también estamos recibiendo propuestas artes plásticas todo lo que es formativo en cuanto a aspecto cultural ahora queríamos también hacer énfasis que tuviesen mucho cuidado los padres ahora cuando viene el proceso de inscripción de los planes vacacionales y revisar el contenido es un consejo particular el contenido de esos planes vacacionales ¿por qué? porque a veces por el apuro por la presión que tienen los padres de no tener a los niños en la casa los inscriben en cualquier sitio sin saber realmente si el niño está aprendiendo o qué valores se están manejando en ese plan vacacional nosotros afortunadamente hemos hecho un análisis ya son varias mesas de trabajo y entre los facilitadores para hacer y conseguir un plan vacacional donde el niño no solo sea vacacional sino vocacional descubrir en ellos qué potencialidades tienen van a estar supervisados ¿cuándo inicia ese plan vacacional? nosotros comenzamos el 3 de agosto ya se está trabajando en el proceso de inscripciones y bueno dentro de todo lo más importante aparte de la parte formativa es la parte de la seguridad de la tranquilidad de ustedes de los padres de poder dejar sus niños en buenas manos y con todas las características que se requieren para que ellos puedan desarrollarse de una de la mejor forma profesora Delia la información la dirección del complejo cultural quizás algunos números de teléfono es importante tener por supuesto esos datos para aportárselos a nuestra audiencia aquellos habitantes de Palavecino o aquellas también personas que habitan en Barquisimeto pero tienen familia en Palavecino cerca de la avenida La Mata donde está ubicado el complejo bueno mira quisiera agregar con respecto al plan vacacional que también está orientado a que el niño también se divierta que tenga la oportunidad de tener contacto con todos los estilos artísticos de manera divertida y sana y agradable y muy bien dinámica la dirección del complejo cultural es al final de la avenida La Mata en Cabudare y está allí una edificación tipo hexagonal con unos amplios jardines ¿cómo están funcionando la infraestructura? ¿cómo está la infraestructura donde funcionan ustedes en el complejo Andrés Eloy Blanco? está muy bien acondicionada muy bien acondicionada bien segura y bien arregladita bien estructurada tiene áreas verdes tenemos los salones apropiados allí funciona un pequeño teatro un pequeño auditorio con una localidad de 216 butacas hemos hecho presentaciones por cierto que hoy tengo la actividad de fin de curso con las alumnas pero ya yo tengo un año y medio trabajando allí en ese complejo que bueno muy muy positivo tenerlos acá en nuestro estudio sobre todo para hablar de lo que se está haciendo no siempre todo es malo no todo es mala noticia mucha gente está trabajando con ustedes por el bien de nuestra cultura y eso es bastante importante la dirección rápidamente los teléfonos el teléfono 0251-621-3408 621-3408 allá estamos para servirle al final de la avenida La Mata con calle 9 también muy importante decirles que dentro de los tópicos que vamos a tocar en el plan vacacional está la ecología como fundamento pues no no nos podemos conseguir sin un planeta y el planeta tenemos que protegerlo y cuidarlo y dentro de ese planeta está ese punto donde ustedes pueden ir no necesariamente tienen que venir aquí al centro de Barquisimeto algún taller dentro de las personas que hacen vida en la Casa de la Cultura y hay un promedio ya han pasado por allí un promedio de 1500 personas entre niños pobres y adultos porque allí también se maneja esos talleres dirigidos a los adultos mayores a las personas que tengan alguna inquietud artística entonces los esperamos allá gracias por tu oportunidad gracias a ustedes por estar con nosotros muchísimo éxito en las distintas actividades que se realizan desde el complejo muchísimas gracias cultural Andrés Eloy Blanco ubicado en la avenida La Mata de Cabudar de esta forma despedimos a nuestras entrevistadas a la licenciada Delia García a Carmen Barreto ellas pertenecen al complejo cultural Andrés Eloy Blanco vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos con ustedes de vuelta que se ha dado un video y de la abogada y de la abogada de la abogada de la abogada